¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo feliz, contenta como siempre de saludarlos y trayéndoles horóscopo del día. Ahora de verde, de verde florecimiento, de verde esperanza, de verde un color que realmente a mí me encanta. ¿Por qué? Porque indica siempre todo lo que es naturaleza. Así que a jalar todo lo bueno en este día. Vamos a ver con los amigos de Aries. La carta de la conjunción Aries quiere decir como que algo se cierra el día de hoy. No sé si un contrato, una firma o algo, pero es positivo para ti. Es necesario que por favor te pongas las pilas y también medites sobre el lado sentimental. Un embarazo o noticias de un embarazo en la familia. Así que todo lo que sea un bienvenido, un bebé en camino es la mejor bendición de Dios. Vamos con los amigos de Tauro. Tauro sale en la carta de la postergación. Cuando sale la carta de la postergación te dice que algo se travó. ¿Te emocionó? ¿Es un día donde tenías que recibir algo hoy día? Pues mañana será. En relación al amor sale la carta de la totalidad. Algunos estados están pecando de entrar en relaciones o con gente que están metidos en relaciones como triángulos amorosos. Mucho cuidado. No todo el que te abraza, no todo el que te besa es sincero. Así que si te metes con alguien así, ya sabes, no te quejes. Así que ten mucho cuidado. Géminis. Géminis, la carta del extraño. La carta del extraño habla de que tú mismo te cierras las puertas y que te apartas de la gente o te cohibes. Entonces necesitas notar eso. Así que trate lo posible de ser más despierto el día de hoy para que puedas ganar de repente la admiración de hechos superiores. Mira qué deliciosos frutos vienen en la parte económica o en cuestión de estudios. Solamente depende de ti, mi estimado Géminis. La carta de la moralidad significa que tengas cuidado con alguien que se presenta con carita de santo o santa y quiera aprovecharse de ti. Vamos con cáncer. Cáncer, ve despacio, dice. Cáncer, ve despacio porque de alguna forma te estás presionando mucho en el grado económico y tarde o temprano eso te puede afectar a la salud. En cuestión de mirar, justo hablando de la salud, el rayo. El rayo siempre habla de que algo va a suceder. Ten cuidado con los accidentes de tránsito, hoy día conduce con mucha paciencia, de repente cambiar días de viaje, todo eso. Modificalo, sí. Y sale la carta del amor. Al final esta carta indica que todo pasará y es un día más lo que solamente hay que prevenir porque está siempre la protección del amor de la familia o de la pareja.